Una cosa, uno ahí y otro allá. ¡Josévi! Limpiando la caña. Claro que sí. Ahora vamos a limpiar. Uno de los primeros fallos o errores en los procesos de aprendizaje de los jugadores y jugadoras de baloncesto es una creencia que no sé de dónde viene, de dónde ha sido inculcada, de dónde ha sido aprendida, pero es la creencia de que los procesos de aprendizaje son ascendentes y rectilíneos. Y es que todos los procesos de mejora en baloncesto tienen subidas, pero también tienen bajadas y también tienen estancamientos. Como lo que buscamos es un proceso de mejora, la mejora existe, pero dentro de un proceso que es muy complejo. Y ahora te comparto varias ideas o reflexiones encaminadas a relativizar todos estos procesos complejos de mejora. que se pueden percibir como negativos en algunas ocasiones. Pero que en realidad, si los sabes entender e interpretar, te puedes potenciar de ellos. El esquema siempre es similar. Pensamiento, emoción, acción, resultado. Hay una pregunta recurrente. ¿Son los eventos que te ocurren los que generan las emociones que sientes? ¿O es la interpretación de estos eventos la que generan las emociones? En muchas ocasiones, las desmotivaciones y las ansiedades que afectan al rendimiento vienen producto de la frase que tu cerebro te está diciendo. Hay una frase que escuché hace poco que decía que el cerebro era o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Este esquema es válido en muchos casos. Pero ¿qué pasa cuando sientes la emoción? Y es esa emoción la que genera un pensamiento que lo que hace es buscar, justificar o entender la emoción. Así que exactamente igual que he apuntado antes con respecto a cómo es un proceso de aprendizaje y mejora, de la misma manera que no es lineal, este esquema, pensamiento, emoción, acción, resultado, tampoco es lineal. ¿Preceden las emociones a los pensamientos? ¿Cuándo las emociones sobrepasan el pensamiento racional? Esto pasa cuando la relación con el entorno pasa primero por el sistema límbico y lo hace antes de llegar al córtex prefrontal. El sistema límbico procesa emociones y el córtex prefrontal, el pensamiento racional. La habilidad mental o psicológica que un deportista tiene que desarrollar es la de reconocer qué emoción está experimentando y por lo tanto desarrollar la habilidad de crear pensamientos adaptativos. Entonces en muchas ocasiones la emoción surge como una reacción fisiológica del cuerpo sobre lo que tienes delante. Entonces los esquemas socioemocionales son dinámicos y dependen de lo que tengas delante y cómo interpretas lo que tengas delante y es un proceso también complejo. Ambos procesos, el de la mejora global como jugador o jugadora de baloncesto y el de la mejora de las habilidades psicoemocionales son procesos preciosos. No voy a alargar mucho más este vídeo. Espero que te haya servido, que te haya dado algún tipo de punto de vista diferente o te haya estructurado el pensamiento para saber tomar las mejores decisiones posibles. De este tipo de esquemas no huimos nadie. En mi estrategia constantemente está el analizar de manera descriptiva qué me está pasando para intentar llegar al punto que deseo que es el de flow, el de total disfrute de lo que estoy haciendo. A veces se consigue, a veces no se consigue, pero la herramienta la tengo. Y con increíbles altibajos me funciona. Aprovecho para compartirte que en mi proyecto de formación, el Club del Swiss, tienes cursos formativos en tiro, en psicología, en conceptos de baloncesto y en otras tantas áreas del saber. Si estás a tope con tu proceso de mejora, puedes entrar en el link que te voy a dejar en la descripción en el primer comentario. Puedes adquirir directamente cualquier formación desde la web o si prefieres que te reduzca el precio me puedes escribir por Instagram y lo hablamos tranquilamente. Todo dicho, peace out, a quemar redes. Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Entonces, que un grupo sea mejor porque le guste a más gente, entonces, ¿qué grupo serían los mejores? ¿Qué serían los mejores? ¿Las canciones del verano? ¿Qué sería la música clásica una puta mierda? Yo no lo creo. Que eres mejor si le gusta o te aguanta a muchísima gente o si a poca gente le gustan mucho. ¡Va! 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 ¡Va!